antes de ir ahí antes de ir ahí vamos a hacer una pausa un momentico rápido y quiero entrar aquí en la conversación a una persona con la que de la que van a estar viendo videos constantemente aquí en el canal ¿no veis? ella se llama Babi ella tiene un show de tarot de las cartas la voy a la voy a introducir aquí hola hola ¿cómo estás? hola 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 ¿cómo estás? ay muy bien ¿cómo están ustedes muchachos? todo súper todo súper gracias todo bien michelito en Miami con tremendo frío al parecer yo aquí en Tampa con menos frío estoy inflando aprovechando para sacar los abrigos porque cuando empieza el verano aquí uno se derrite por eso me tiene que sacar los abrigos ahora y tiene que ponértelo ahora sí sí y por acá ha hecho tremendo frío también y eso yo no sé este año ha sido no sé diferente sí estos días estos días yo iba a decir estos años estos días aquí amanecidos también bastante frío ¿dónde que tú estabas? ¿en New Jersey? no en Jacksonville Florida Jacksonville imagínate tú imagínate tú que en Tampa la gente la gente tiene un frío yo me imagino para arriba se congela porque en Tampa hay un microclima tú entras a Tampa ahí en la frontera entre Tampa y donde Sarasota y ya de Sarasota para adelante ya todo es frío ya la temporada no déjame decirte que aquí hay frío aquí aquí hemos pasado frío bueno yo en la oficina en el dealer ahí con el calentado puesto el día entero es gira el puesto porque hay frío sí oye a todas las personas que estén en este video lo que lo van a ver después eh Bobby eh bueno ya estuve dando más o menos una pequeña introducción vas a estar aquí con nosotros creando videos en el canal cuéntanos sobre tu show qué es lo que tú haces si no hace que la gente piense que te que te robé la página sí no de nuevo de nuevo eh Euronews a mí hace tiempo me robaron el canal y le pusieron Euronews y me quitaron todo casi todo lo que tenía ay dios santo no mientras mientras que sea mientras que sea una persona que hable hispano igual tú sabes que sea coterrano nosotros no hay cráneo cuando tú ves una rusa asústate asústate ay dios mío bueno voy a estar haciendo aquí en la página bueno lo mismo voy a estar transmitiendo también por por Facebook o sea por mi página allá oficial en Facebook y también aquí por YouTube aquí de Alex eh haciendo lo mismo lo que siempre hago no sé si ustedes me han visto muchachos por allá en como me dicen a mí la cardívia el tarot porque yo soy la más loca del tarot aparte es un tarot completamente diferente Miche sí entonces yo por modo de eso es un espectáculo de la vida real de todo lo que es el tarot todo lo que es la espiritualidad pero a la misma vez lo hago tipo choc tú sabes que nosotros los cubanos somos innovadores y no nos gusta lo mismo más de lo mismo y más de lo mismo y donde quiera que te mete el horófoco y donde quiera la gente quiere ser watermercado y entonces yo no quiero ser watermercado yo quiero ser Bobby entonces es lo que lo que estoy haciendo siempre primero empecé la red hablando de de temas fuertes de pareja como un tú sabes como un personaje para introducir esto lo que tiene que ver el tarot de pareja y todo venía tú sabes como consecuencia y eso es lo que estoy haciendo muchas cosas diferentes nada tiene que ver con lo mismo aunque también hablé contigo también que vamos a estar hablando también de los tú sabes los artistas mira michel por aquí ajá correcto vamos a estar con los artistas mira ahí tienes mira michelito cómo se quedó te dije michelito que es un show completamente diferente no porque la gente va a decir mira como está tirando el tarot que falta de respeto señores el que tiene el don el que tiene yo no soy la que adivino es el espíritu o sea yo a través del espíritu a través de las cartas a través del tarot a través de la espiritualidad cuando va a ser muerto es el que dice no soy yo entonces la gente yo tengo mi gusto tengo mi característica tengo mi forma de vestir tengo los me gustan cosas diferentes pero lo que estoy haciendo es adivinando a través de mi espíritu de mi de mi signo de mano rula de niñita de 8 años que me dieron a mí o sea que iba a trabajar con la espiritualidad y eso lo combina con el arte porque también baile flóscalo baile popular ese tipo de cosas que me encanta el arte y lo uno las dos cosas o sea no me interesa no por supuesto un estilo diferente pero no significa que por eso adivine menos o adivine más o lo que sea porque la gente hay que explicarle porque la gente no entiende esa parte pero es así por eso es algo diferente yo lo que sí estoy seguro es que la gente no importa si es padre el tarot no importa lo que sea pero vas a querer el tarot no está dando mucho rating pero hace falta subir el rating tú quieres leer el tarot de nosotros claro no es problema nosotros estamos viviendo la gente la gente le gusta mucho eso pero mira yo estaba viendo Alex disculpa que te diga pero yo estaba viendo que estabas no lo vi completo ni nada pero solamente el título porque estaba chequeando aquí para poder entrar y vi que estaban diciendo algo de chocolate algo que discutió o algo así aquí tenemos algo de chocolate porque bueno vamos a estar haciendo un análisis de la tiradera que le hizo Chesco y aparte de eso tenemos tengo el video que nos levantamos hoy con el video que empezó a poner chocolate de una vez que él y Leniel estaban en el escenario como que como que puso a Leniel a chocar un poco con el chulo sí exactamente yo tengo desde la mañana o sea yo varios artistas así a veces yo miro chequeo o algo así o me viene a la mente y me vino mucho a la mente no había visto ese video de ustedes realmente que lo había subido no sabía porque yo no yo no tengo mucho tiempo y no sabía de estos pasos de chocolate ni conozco quién es el otro muchacho ni nada pero hace días y lo tengo en la mente de lo que estoy pensando acerca de hablar de los artistas y no tiene mucho a la mente entonces mira ocurrió esta cosa pero bueno no voy a hablar de lo ocurrido porque ya eso está en las redes sociales pero sí quiero decir algo yo les voy a decir muchachos este chocolate tiene una transición o está en un tiempo según la espiritualidad es un poco apagado un poco tú sabes bajo perfil porque es como un tema de castigo pero yo les voy a decir algo y lo quiero decir aquí porque después las personas van a ver el video a lo mejor te he transmitido él va a volver a pegar él va a volver a pegar él va a subir por encima de Chulo yo lo estoy viendo y yo estoy diciendo aquí en cámara porque eso es lo que va a pasar pero aparte de eso le voy a decir una cosa el chocolate por si tú me ves en el video o si tú estás escuchando no importa que me veas perdona que te interrumpa él va a cortar este pedazo mañana por la culpa que tú sales en el Instagram de Chocolates tú saliste ahí ni la carta del otro ni nada pero bueno en lo que yo chequeé yo quiero decirle Chocolates con mucho respeto tú sabes a sus padrinos y a las personas que tienen que ver con él religiosamente yo te voy a decir una cosa de Chocolates a ti personalmente yo me imagino que tú le hayas dado o sea tú le hayas dado de comer a la tierra tú sabes cuando empezó el año pero si no es así debes hacerlo pero aparte de eso Oricha Oco es un Oricha que te reclama que dice que tienes que hacer un trabajo con él específicamente y yo te soto a que tus padrinos pregunten en Orula qué tipo de trabajo tienes que hacer con Oricha Oco para que tú pegues porque hay personas que están alrededor tuya negativamente que te están tirando con todo entonces tú eres una persona que has pasado muchísimo mira tú has sentido el racismo tú lloras muchísimo en las noches tú eres una persona de que la gente no sabe lo sensible que tú eres muy incomprendido o sea tú realmente aparentemente cuando pegas canciones tienes todo pero no tienes nada este chico el cual siempre le da esta bendición a él ¿por qué? porque sin esa bendición de pegar canciones de poder sobresalir ese chico por dentro no tiene nada él se siente su vida es como una destrucción total o sea él está aquí realmente ese problema que él tiene con la droga que la gente se burla que la gente dice no saben que hay un momento en que él se va para poderse olvidar de todo lo que le ha pasado señores le ha pasado todo mira familiarmente en el amor nada ha tenido suerte totalmente esa es la única suerte que ha tenido él con esto de la cantada con esto de abrirse los caminos que le ha dado y es lo por eso que tiene ciertos amigos ciertas mujeres y realmente esa es la verdad entonces de nuevo otra vez más él va a volver a pegarse él va a subir en una transición negativa porque te voy a decir algo yo como espiritista realmente te digo que tú tienes que poner disculpa si tú que has cogido eso para eso pero esto lo tengo cerrado en la mente tú tienes que ver un poco porque tú sabes que es el espiritual espiritualmente y ese poco tiene que estar pintado la mitad de blanco y la mitad tiene que estar pintado de negro tienes que prender una vela blanca más alta y una vela negra más pequeña pedir lo que tú quieres y eso se va a ir gastando pero lo positivo va a estar siempre arriba y se va a gastar después que lo negativo que va a ser la vela negra te vas a acotar de mí detrás de la puerta de tu casa porque tú eres hijo de lenguaje tú sabes legítimamente pero tu signo dice que las personas son muy incomprendidas y no sé quién para hablar del signo pero sé que tu astralidad por lo que te veo y que tienes que hacer un trabajo preguntarle a tus mayores a las personas que te atienden religiosamente qué trabajo tú debes hacer como el echado específicamente con la tierra para que este año tú vuelvas a usar la corona que ser el rey de los reparteros como tú dices porque ya la gente lo está choteando muchísimo y esto es porque no pega una canción y él va a pegar ahora viene con su disco que de hecho aquí tenemos el intro que no sueltó el intro que viene ya con el disco yo no creo chicos que es nada que ha hecho hasta ahora mismo eso no eso no es una cosa que él va a crear de momento y yo le digo él tiene que usarle mucho la espiritualidad porque la gente le dicen muchas cosas a él y están haciéndole muchas cosas porque le tienen mucha envidia le hacen muchísima brujería y todo mira fíjense chicos que todo el tiempo las personas que quieren pegar algún tipo de tema con quien no hacen con chocolate efectivamente ustedes saben que todo el mundo es con chocolate porque es el lenguaje de género simplemente eso entonces que hace que él baja y las personas suben al lenguaje de género que le tiran a él ellos ponen atrás de él porque muchas de las personas están pegadas y es por él realmente es por él y no solamente hablo perdona que interrumpa es que si te pones a mirar todo el mundo está cantando el género de él y ahora mismo o sea él que es el creador es el que está abajo y mucha gente están subiendo y están arriba porque eso es lo que ahora mismo está sonando en toda Cuba y fuera de Cuba el reparto y él fue el creador de eso y ahora mucha gente están usando ese recurso que él creó y están creciendo y él todavía sigue porque él tiene el aura muy negativa es para crear una canción y me va a pegar pero el aura es muy negativa es falta que el chocolate te centre y que tú te limpies el aura hagas ese lenguaje espiritual que te vas a contar de mí entonces me lo estoy diciendo públicamente porque tú sabes Ale, he hablado contigo y he ayudado a personas también individualmente que me han contactado y al final nunca han dicho Bavi me dijo eso y realmente no voy a decir su nombre pero han sido pero han sido pero realmente lo que estoy diciendo es abiertamente porque a veces hasta uno lo utiliza ¿entiendes? uno le dice cosas a las personas ayudo a las personas y después ni siquiera le dan el crédito a quien lo hace entonces yo te lo recomiendo así abiertamente y él lo voy a hablar cuando hable de los artistas lo voy a hablar de forma positiva para darle un consejo de que ustedes consultan con sus padrinos o miren si estoy loco si no estoy loca si lo ponen y le da resultado ¿no? ¿entiendes? pero por lo menos valorenlo es lo que les digo ¿entiendes? claro, claro de quién puede venir la suerte de quién puede venir la dicha no, por supuesto comprobar no se pierde nada exactamente exactamente estuvo duro ese mensaje va oye babi yo no pensé que tú ibas a entrar con esa no, no es que sí es que yo lo quiero hacer porque yo sé que este año él va a pegar algo y yo quiero que la gente lo sepa y él está muy negativo le va a estar dando por eso mismo por estar llorando le va a estar dando por muchas cosas feas y por estar haciendo ese tipo de cosas que él hace tú sabes porque se siente frustrado la palabra es frustración y por qué no le sale por toda la energía negativa porque este año pasado tú sabes que todo el mundo no tiene que ver solamente con el chulo todo el mundo que quiso pegarse a dónde fue chocolate 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 y está comenzando el mismo año con la misma negatividad entonces hace falta que él se ponga para las cosas porque le están haciendo todas estas cosas negativas para fundirlo entonces no ese chico me da mucha pena con él porque yo sé yo sé realmente como persona espiritual sé que lo único que tiene él y que lo que le hace vivir a él que lo que hace lo hace caminar a él lo que lo hace oye sentirse vivo es la música porque no hay más nada señores no hay más nada en la vida de él en cual diga oye por esto esto es casi no hay nada nada me perdona pero ni familia porque me perdona más nada ni mujer ni nada de ese tipo de cosas me perdona es la música lo único que a ti te hace sentir tú sabes como tú dices un rey y que le hace sentir a él por encima y que las personas lleguen a ti amistades mujeres familias y todo realmente es lo único es que yo estaba yo estaba el otro día incluso conversando con alguien acerca del tema de chocolate lo que ha sucedido y si miramos chocolate ahora mismo no pero antes todo lo que hacía chocolate lo que fuese salía en todos los canales de noticias o sea canales de noticias cubanos como tal tú sabes todos estos canales o páginas de farándula o de noticias importantes dentro de facebook que es cuando más sabes estaba chocolate en su auge y eso volvió como que pues más yo creo que soy un ícono de la cultura cubana a pesar de todas las cosas porque todo lo que hacía chocolate era noticias todo era noticias y llame más últimamente porque obvio también él trató de buscar el camino que quizás a lo mejor no sé si le favorecería o no que es estar tranquilo pero es que chocolate es polémico chocolate es polémico no importa como sea chocolate es joder chocolate ha sido una directa y se lo conectaban un montón de gente ya simplemente por verlo al de Chucho y de pronto estamos viendo los demás artistas que están haciendo polémicas y realmente son más más polémicas que artistas y realmente de quien lo copiaron fue de él todas estas cosas él él llegó al punto de que para pegar una canción tenía que sacar primero una semana antes videos en vivo e irse en Instagram hablando bobería de este del otro ahí para allá chocolate entró en la boca de todo el mundo todos los canales empezamos a ponerlo pues sacó una canción una estrategia publicitaria porque él no debe darle break a las personas porque hay personas recomendándoles que ese no su hache verdaderamente ese no su hache él es un tipo polémico y él no debe darle break a nadie porque aunque le tire como tú dices a otra persona yo no sé mucho de esto pero que le tire a otra persona y la tiradera le quede mal o quede mejor o quede o no o quede peor siempre va a ser noticia entonces cuando tú le das break a las personas ahí te van ellos están cogiendo de ti al lado pero tú te quedas estás apagado estás así estás tranquilo y no es su astral hay personas que les va bien estar tranquilo pero hay personas que no les va bien y él es un tipo polémico y eso mismo es lo que está pasando entonces tengo muchas cosas que decir de muchos pero de muchos de muchos de muchos artistas entonces yo quiero darle que sigamos haciendo este tipo de cosas para que podamos decir porque mira tengo cosas excepcionales que decir sobre yo que sé que se van a dar tengo cosas excepcionales decir también de este de Kimi el yo di este que tiene el otro Michelito tengo cosas que decir entonces yo bueno bueno no podemos darlo todos juntos tenemos que ser un día para cada capítulo pasito a pasito tengo muchas cosas y sé que la gente cuando lo empieza a ver lo va a notar porque va a notar que esto va a pasar porque realmente señores yo he tenido mucho éxito que eran verlo las personas o no mucho éxito en lo que es mi programa y no solamente te digo porque allá en Facebook yo no me encuero y nada por el estilo esto es un show no pero en Facebook en Facebook deja poner aquí tu página de Facebook en Facebook tienes muy buenos números en Facebook esos números fueron después que me han tumbado un montón de páginas y esta es la número quinta no si número quinta que me han tratado de desaparecer de todos los lugares ya que la gente no puede vivir esta es la página tuya de Facebook para que las personas te busquen va a ver la auténtica y Tarot TV gracias yo creo que solo dos meses ya tenemos 90 mil seguidores wow solo dos meses si es esto la nueva si yo espero un día también que nos tire a ver que si nosotros nos vamos como retoneros si nos apagamos si nos encendemos ya un día un día de esto ella puede entrar aquí y decirnos a nosotros y esa cosa le voy a le voy a le voy a decir una horita tú sabes para que para que levanten los ratings ay 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 dios no 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 te digo un día de esto un día de esto para que levanten el rating ahora mismo lo que estuve pensando es en chocolate para terminar tú sabes ok ok y me vuelve a decir lo mismo realmente lo que pasa es que él está muy dolido por la traición yo sé que esta carta en la traición es lo que no lo deja él avanzar ese resentimiento que tiene tan grande con el chulo que debe soltar inmediatamente eso que tiene por dentro es una traición completamente ese muchacho hacia él pero él debe soltarlo debe dejar fluir las cosas debe que el universo se encargue de todas las cosas a vivir por haber y después de ponerse su lugar debe crear algo que es bueno pero tiene que hacer unas obras porque si realmente señores además de todo además de todas estas cosas es un hombre que es completamente bruciado pero mira es un tipo que tiene una suerte para el dinero yo creo que ahora mismo él no debe estar teniendo esa posibilidad económica ahora mismo no debe estar teniendo eso pero dice que va a volver a él ok va a volver a él estas son las cartas lo está diciendo que el dinero va a volver a él y que va a volver a coronar va a volver a salir adelante económicamente y en todo pero tiene que haber las personas que están a su alrededor hay dos personas que deben sacar de al lado de él que están juntos o sea que hay dos personas que le dan consejo a él como que él escucha y que no son buenas no son positivas son hipócritas ok que no lo están dejando tampoco levantar y salir adelante hay dos personas él tiene que pensar quién son esas personas que están alrededor de él el cambio viene o sea viene el cambio de dos formas me da la carta de los dos cambios el cambio con sufrimiento el cambio con dolor ¿por qué? porque es dejando atrás ese dolor que tiene por el chulo ese sufrimiento pero el cambio viene para una posición económica mejor dejando atrás todo eso haciendo las correcturas porque él es religioso vamos a estar claros haciendo las correcturas muy conscientes y yo tengo que repetir que con Moritzhaoku hay algo que debes preguntar que debes hacer y esa obra espiritual si lo quieres hacer de mi parte yo creo que te vendría bien para sacar toda esta mala energía también una de las cosas pero él va a volver a salir a ver él va a volver a pegar que es lo importante para él volver a pegar las canciones y volver a salir pero la misma negatividad él no lo deja no lo deja fluir y personas que le están haciendo pero montones de hechicería y no solamente hechicería para hacerle mal a él sino para que él le responda para estar arriba para que vean atrás de él yo creo señora que ustedes pensarán que esto es raro pero les voy a decir algo que aunque la gente diga que estoy loca o no a él le han hecho brujería hasta para poder hacerle cambios de vida y poderle coger el astral de él no solamente brujería chocolate de muerte usted pasa contigo estoy no sé qué desde un inicio no voy a decir quién porque sé quién sé lo que está sé que lo que han hecho han sido traerlo para coger y hacerle cambio de vida hay algo que está pasando en la vida de chocolate y eso fue desde que fue a un lugar y le hicieron un cambio de vida y el astral que esa persona jamás en la vida pensó tener se lo cogió a chocolate espero que que lo pregunten para que vean que esta loca no es tan loca y que eso fue un cambio astral y que hoy una persona que está en alto está por un cambio de vida un cambio astral que le hicieron a él por eso el chulo el chulo el chulo se metió a evangelista a cristiano o no a todo eso la gente yo pregunté yo pregunté ven acá si no pero ahora más o menos de unos pusimos a pensar nosotros ahora todo el mundo está pagado no creo que sea red con negro y todo lo dice Iván yo ahorita me estaba riendo no porque lo que tú estabas diciendo pero porque estaba leyendo el comentario de Iván un chamaco aquí de Tampa y se tiene que tirar las cartas choco pero por la cara pero no por ti sino en general tirársela por la cara pero mira pero mira él es a su manera pero Bamponi a su manera y la gente lo quieren muchísimo por favor vamos a dejar el odio vamos a dejar las cosas malas y cosas buenas pero no hay que tampoco tomar las cosas tan a pecho porque nos ha hecho bailar muchísimo con todas estas canciones no mira yo quería yo quería para más o menos caer en el tema ese que ella dice el choco el choco no es malo lo que pasa es que el choco tiene su personaje montado en las redes sociales y también es un muchacho o sea por decirlo así porque mira ahí es el mismo yo hice el primero el video de de la jodera de él que la tiradera de que le hizo a Chesco que cogió el tema de Onmire bueno el tema ese que era otra gente de Onmire y de ya no vi el nombre del loco esto también de Mike Towers no 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 de que dice siempre que es Guasón a mi se me olvidó el nombre del chico de Larry Over de Larry Over exactamente ya él había cogido el background del tema ese la pista y había montado para el tema que le iba a hacer a Chesco que también esa canción es de otra gente no se lo olvido en fin yo le tiré el video ese y al momento él me escribió por privado voy a hacer eso yo había dicho que no se llama yo compadre tranquilo mérate un momentico yo estoy de tu parte no que si tú compadre pero por qué tú la coges conmigo yo no estoy yo estoy de tu parte y ahí fue cuando él aflojó ya me entiendes pero fue una talla que yo me di cuenta tuve que coger y decir para tú sabes estos joder y él después cogió y me estancó tocado pero la historia es esa de que yo sé que él ahora mismo está en la defensiva con todo el mundo definitivamente es una persona muy comprida aparte de todo y está muy resentido con todo el mundo sí Babi yo te quería preguntar no quiero que sea un tema extenso pero bueno una duda indagando más en lo que es el significado él en todas las entrevistas que ha hecho Chulo Chulo ha dicho que Chocolate fue quien lo ayudó a pegarse tú estás diciendo que Chocolate se ha resentido por la traición él ha puesto en las redes sociales un sinnúmero de cosas que todos entendemos que él se siente traicionado se acomplejó tú crees que en verdad eso fue traición cuando Chulo actualmente tú le preguntas qué pasó en tu carrera y él te dice nada yo fui preso salí Chocolate me ayudó me pegó y después nos separamos o sea se pueden separar pero tú crees así que fue una traición vamos a ver hay diferentes tipos de traición entiendes ok ok de tu ver la traición o sentir la traición entiendes hay traiciones sentimentales hay traiciones tú sabes ok a lo mejor ahora es algo más allá que nosotros no sabemos porque sí sabemos que está la rivalidad entre los dos pero Michelito tú lo sabes es chulo hasta ahora en todas las entrevistas grandes que ha hecho siempre ha mencionado a Chocolate si lo que yo digo es que todo fue en ascenso la parte sentimental ok esta es la carta que dice que es la carta de los amantes pero no solamente es la carta de los amantes la carta de los amigos la carta de las personas que sinceramente tienen un aspecto hacia otra persona ok entonces dos amigos muy pegados ¿cómo? dos amigos muy apegados sí dos personas muy apegadas dos cosas el mundo tiene que ser que sean marido y mujer exactamente viene con una carta muy negativa el 9 de basto o sea es cuando la persona traiciona los sentimientos traiciona las ideales de otra persona o sea yo sí veo que hay aquí traición porque el emperador es la persona que se quiere quedar con todo lo que le pertenece a otra persona el emperador es lo máximo en el tarot y en el caso que menciono el nombre de él y me sale el emperador y él no es supuestamente vamos a hablarlo así al rey de los reparteros y todo lo demás ¿qué me está queriendo decir? la interpretación de las cartas no es ni que escuchar el Espíritu que se quiere quedar con que tú estás fingiendo una conducta para quedarte con lo que le toca o con lo que es de otra persona y lo estás y estás haciéndolo de esta manera a ver cómo te digo como que yo voy a estar diciendo tú eres mi amigo eso pero yo voy a estar beneficiando y al final en el fondo yo no tengo esos sentimientos leales hacia ti ¿ya entiendes? aquí de todo eso me viene hablando entonces realmente termina con la carta esta la carta de la muerte la carta de la transformación dolorosa la carta de que sí a mí no me importa entiendes la carta es que yo voy a lograr mi propósito aunque te duela a ti no te duela a ti aunque me importe porque esa es la manera que el chulo actúa yo veo que él lo hace tan o sea que él no le interesa vive su vida tan plenamente que él vive así y yo siento que él no tiene tampoco como un rencor al chocolate ni que le decían mal ni nada siento como que él digo este es mi momento de dar este paso salir adelante lo voy a aprovechar y voy a vivirlo al máximo y no me interesa yo no siento que tampoco es que digo oh lo voy a lo voy a aplastar lo voy a si no es que dice me tocó mi momento yo siempre he querido estar así este es el modo de hacerlo y pues lo voy a hacer adelante es lo que yo veo y lo que dicen los espíritus y realmente yo no creo que hasta ahora realmente no no quiero decirlo yo mismo pero no creo que me equivoque no creo realmente que los espíritus me digan una cosa que no él se ha inspeccionado y él sabe que sí o que entre ellos mismos hablaron cosas ellos saben ¿entiendes? yo no estuve ahí en ese momento ellos hablaron cosas ellos planificaban cosas ellos él le hablaba a él de una manera y él sabe que yo no lo conozco a él para decir esto que está pasando chocolate ni el chulo pero ustedes hablaron cosas ustedes le dijeron cosas ustedes o sea quisieron hacer cosas juntos y vieron hablaron este tipo de cosas que no sucedió que no llegó a pasar ¿entiendes? y yo no estuve ahí para saber lo que ustedes planificaron lo que ustedes querían y las mentiras que ustedes aparentemente yo sí creo que chocolate se lo tomó muy a pecho muy en serio se tomó la vista así de esa manera y realmente un artista no puede ser así realmente con otra persona sin demostrárselo tú sabes porque haya salido gritando frío, chocolate y tal cosa no es para tú agradarle toda tu vida entera a una persona no creo no jugó al chulo ni nada por el estilo o sea que no le estoy diciendo nada malo pero es la manera que él vio tú sabes de escalar de salir adelante es su forma yo no soy quien para criticarlo tampoco para decir que está bien es que todo esto transcurrió en ascenso o si más no recuerdo toda la polémica de ella comenzó cuando Farruko invitó al chulo a la harina entonces el chulo tuvo la presentación ¿cuánta presentación que ellos tuvieron ahí tú sabes entonces el chulo se presentó y esto como que aquí fue donde yo empecé a ver la polémica entre el chocolate y el chulo porque aquí fue donde yo vi al chocolate por primera vez diciéndole al chulo que si era un mal agradecido que ahora por qué se estaba presentando allá que no sé qué más porque creo que fue por un medio creo que fue por fronteadera el chulo al decir no ahora yo voy a presentarme en el arena y no sé qué más y guau guau y esto le chocó a él tú sabes parece que eso le llegó a él como diciendo coño el consuelto mío me está fronteando a mí también de presentarse en Miami Arena y yo allí y aquí fue donde comenzó toda esta discordia lo que sí después sabes mediante las directas faltas de respeto cosas fueron en ascenso hasta llegar hasta este punto donde yo entrevisté una vez al chulo y yo le pregunté le hice la pregunta le dije ¿habrá una reconciliación entre ustedes? ¿tú crees que hay una reconciliación? y él me dijo no creo porque ocurrieron muchas faltas de respeto ya pero el principio el inicio si mal no recuerdo creo que fue ese el inicio de la polémica entre chulo y chocolate que fue el día que chulo se presentó en la arena que Farruko lo invitó puede ser porque ahí fue donde por primera vez bebía chocolate tirándolo al chulo acuérdate que también cuando chocolate salió de preso él empezó en un video en vivo con un palito y una lata cuando el gato no esté en casa y después y después chulo y después chulo sí pero después de eso el chulo fue a Las Vegas con el surdo y en una discoteca que tiene un escenario arriba de una piscina empezaron a cantar bajanda cuando chocolate todavía no había ni siquiera grabado la canción solamente era facebook live espérate yo sé yo sé pero la última etapa yo estuviera enfajado también estuviera enfajado hace rato también cuando el chulo estaba con la otra muchachita pero ahora últimamente lo último que sucedió porque yo sabía reconciliar recuerda que él le mandó también el tema chulo de como se llama la canción de chulo no me importa que me digan cornudo esa historia y ese tema ¿te acuerdas? ajá tengo mala memoria ahora mismo no, no que los chulos no se enamoran no recuerdo hacerlo porque son tantas cosas pero él le había mandado ese tema recientemente antes de ellos tener el problema o sea ellos tuvieron varias etapas pero la última la última sucedió cuando lo del chulo que se presentó en la arena es que yo no soy un signo no puedo detallar porque las mujeres no detallan signos o sea de IFA pero sí me ha salido a mí también que a veces le das una mano a la persona y tú bajas y la persona sube o sea entonces eso es lo que pasa que yo creo que él con toda su forma de ser con toda su forma de ser de que es chocolate y que es conflictivo y tan 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 tal él lo creo que lo hizo con esa esa forma que sólo él sabe ser él cree que que la gente se siente cómoda como es él y a la persona se siente incómoda pero yo creo que sí creo que sí tenía esa amistad o creía en esa amistad ya su manera su forma de ver las cosas aunque yo puedo ser amiga tuya y a lo mejor tú distrae pero qué manera de ser amiga mía es una mujer dérpota una mujer cruel una mujer y tú a lo mejor no lo tomas que yo soy tu amiga tú dices qué amiga de mía de qué si sale a las redes sociales y habla mal de mí pero a lo mejor esa es mi forma la que yo con toda mi vida he pasado me he sentido menos despreciado y yo sólo sé ser así y entonces realmente las personas a veces no entienden su forma de ser es muy comprendido pero también él se busca sus cosas yo creo que yo creo que ya por lo que por lo que estaba diciendo Bobby ellos el chocolate le tenía chulo una amistad a ver la relación de ellos aparte de negocio de trabajo se fue más o menos lo personal se va muy bien y cuando él vio que el chulo tuvo una luz que cogió por ahí eso fue lo que lo traicioné coño no que cantábamos juntos sino coño somos amigos entiende hay un respeto hay una lealtad yo te saqué por un canal y tú no me sacas también por ningún exactamente ellos se dieron cosas y solamente él para decir qué cosas tú me dijiste a mí qué cosas tú no cumpliste y realmente sí claro cuando tú sales y tú ves que oye no voy a llevar a fulano no lo menciono o no tú sabes o no le voy a aunque sea para que vea que tú lo estás me entiendes es una cosa para nosotros como decimos los cubanos fula entiendes sí claro es muy complejista es una palabra que es muy complejista pero muy mira yo me acuerdo una vez yo tenía cuando yo hacía el show michelito el de el de sin filtro con raidel y con la voz una vez cuando chocolate salió de preso nosotros hicimos una parola oye tenemos a chocolate aquí la primera entrevista saliendo de preso y va bien que hacía el show conmigo era un gordito carbo lo pintamos de negro completo cogió una un papel cogimos hierba afuera de la casa lo prendimos como si estuviera fumando marihuana chocolate nos compartió por todos lados miren los rasos reporten a los racistas esto que los deporten todos para jugar loco qué te pasa estábamos haciendo una parodia tú eras figura pública a por eso te estamos dando promoción de que saliste de la cárcel o sea pues lo mismo le sucedió con Taola también cuando le hizo la parodia cuando Taola también se pintó de negro también para Halloween del 2019 18 creo que fue la misma historia no es que te vistó la estrella en la frente incluso yo puedo mirar el perfil de Taola de Taola no de chocolate puedo meterme ahí en el perfil de chocolate y él debe tener una lista así de gente que ha bloqueado mira aquí mismo lo dijo este mira Iván que está comentando aquí lo dijo que lo haces lo bloqueé yo nunca he sentido racismo y el racismo es el que lo sienta porque uno tiene que mirarse al espejo y va a ser tantas cosas lindas que tiene la piel morena y con ella sus mezclas entiende porque somos mezclados por supuesto tantas cosas lindas que el racismo es de quien lo sienta a mí me han cerrado cinco páginas sin mencionarme en casi ningún lugar no entiendo por qué constantemente me cierran me quieren bueno ya ya ahora sí aprendí de la lección y ahora sí las cosas están bien pero me han cerrado cinco páginas no hablan porque realmente a veces cuando las personas sienten ese orgullo y si te sienten bien es mejor no hablar de ellas eso es lo que tiene que hacer el racismo es de quien lo sienta realmente no creo que pero sí oye sí yo sé que él va a luchar y que él este año él va a pelear no lo quieren oye casi nadie lo quiere casi nadie lo quiere la gente quiere verlo así y mucha gente también quisiera verlo así para seguir hablando negativamente de él pero yo voy a mí y a mi espíritu que yo ya los detalles se los digo pero que él este año va a pegar una canción súper es inesperado no me pregunte Choco si es mañana si es pasado si va a sacar 10 canciones pero este año inesperadamente la vas a sacar y vas a votarla de nuevo yo escuché yo escuché por ahí que venía Bajanda Remix en inglés no yo te imagino que ese palo que la peguen en inglés o sea que en inglés aquí cualquier raperito de estos se pegue tienen millones de bros ayer con el lío del Super Bowl aquí había unos raperitos en una skin aquí que andaban en Bugatti en Lamborghini lo juro eso y esta gente quién son libro no sé qué cosa color no sé qué cosa uno se llamaba Kodak son una cámara Kodak aquí en las discotecas metido porque estaban todos en el Super Bowl y esta gente todo lleno de diamantes y todo así que Bajanda en inglés ojala sea eso ojala sea eso o algo que no sé algo nuevo nos va a gustar a nosotros pero de hace tiempo yo tengo eso en la mente yo le pregunté al espíritu y yo lo volvía a preguntar ahora antes de venir porque dije bueno voy a ir ahora lo tengo en la mente desde que hablamos de los artistas y volvió cosas que es lo que te digo tenemos que hacerlo constantemente porque tengo muchas cosas que decirte pero muchísimas cosas para el próximo que él quiero que lo vea porque se va a irritar cuando veas todas las cosas que tengo que decirle a él realmente entonces esto tenemos que hacerlo así todas las cosas porque después la gente el público es el que dice oye si salió si no salió ¿me entiendes? y realmente eso es lo que quiero yo que la gente empiece a ver no seguro seguramente dándole un consejo a estas personas no metiéndome con mucho respeto sin meterle sin meterme en su vida espiritual o sea con sus padrino y sus cosas simplemente es un consejito hasta donde tú puedes llegar claro claro y si les parece bueno a lo mejor el padrino dice bueno no hacía pero bueno tenía razón por una parte por la otra porque bueno ese tipo de de que las personas o sea yo le he dicho y coño si es así entonces ¿por qué no probar? porque nunca uno no pierde nada no por supuesto por supuesto bueno para todas las personas que están aquí ya saben próximamente creo que empezamos esta semana siendo la semana que viene los shows de Babi la la que te divierta ¿no? la que te divierta es que en este programa no puedo poner música de fondo en este programa no me deja poner música de fondo en el otro sí pero el otro se veía mal entonces este es mejor para la conexión y aquí no tenemos presupuesto para un buen productor y una buena escenografía entonces eso viene pronto eso viene pronto ay ay porque se va a pegar ¿no es verdad? ¿verdad? se va a pegar se va a pegar en un futuro ¿no es verdad? sí eso ya yo lo voy a pegar de la fuerza ay 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 oye cabrero pues nada fue Babi síganla en sus redes sociales Babi Tarot TV en Instagram Babi La Auténtica y Tarot TV también ¿no? en Facebook así mismo así que nada ya esperen pronto en estos días empezamos aquí así que cuando ven cuban noticias en vivo y la vean a ella no me robaron el canal estamos trabajando juntos y esto de los artistas lo voy a estar haciendo contigo así que ya perfecto aquí nos metemos y metemos los artistas y todo eso y ahí Michelito ahí Michelito va sacando una lista tú lo traes para acá y lo consultamos en vivo lo hacemos yo aquí a todos los artistas ¿qué tú crees? ya ya eso está Michelito ya eso está cuadrado ya tú lo traes para acá quedamos a consultarlo no hay miedo no hay miedo ahí está ahí está eso es un motivo más serio nosotros lo estiramos y ahora lo salvo claro y si hay miedo no nos dejamos la beta bueno muchísimas gracias muchas gracias discúlpame que nos cogió tan tarde es que había alguien que se le perdió la dirección de su casa entonces no podíamos empezar hasta que llegara está bien está bien chicos bueno, sacarme de aquí porque tú sabes que yo soy fruta esto dale, cuídate ya Michelito bye bye dale, gracias bye bye ¡Gracias!